Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y hoy la verdad es que quería hablaros de algo que más o menos alguna gente estuvo comentando o me estuvo preguntando así en general y en especial para aquellos jugadores que estáis empezando a jugar al juego o incluso que puede que sea vuestro primer MMO en Final Fantasy XIV o que simplemente vengáis de otro MMO y estáis experimentando Final Fantasy XIV pues a mucha gente le impresiona, según yo voy publicando por ejemplo algunas de las guías, algún contenido del juego que el juego le resulta bastante abrumador a la hora de decir joder, es que hay muchísimo contenido, hay muchísimas cosas por hacer hay muchísimo tal y me parece todo gigantesco incluso alguna gente, y yo entiendo muchísimo esa sensación que probablemente a mí me pasa cuando llego a un MMO completamente nuevo que da la sensación de que tienes un montón de cosas que hacer y no sabes muy bien por dónde tirar si todo valdrá la pena hacerlo si habrá cosas que valgan más la pena, otras que valgan menos la pena y también un poco, claro, la sensación de decir estaré invirtiendo bien mi tiempo dentro de Final Fantasy XIV estaré haciendo lo que tengo que hacer a ver, realmente la respuesta corta y prácticamente en el momento que diga esto casi prácticamente podríais coger y cerrar el vídeo y ya ir a otra cosa para dejaros tranquilos, la respuesta corta directamente es simplemente vosotros jugad al juego y según vayáis descubriendo cosas, las vais descubriendo y si hay algo que en ese momento no os atrae demasiado a hacer y queréis continuar avanzando con la main escenario quest o algo por el estilo hacedlo, pensad un poco en Final Fantasy XIV como un juego single player en el que poco a poco vas descubriendo distintas mecánicas o distintas cosas opcionales que podéis llegar a hacer en cualquier momento y que simplemente están ahí que estén ahí no significa que las tengas que hacer inmediatamente eso pasa por ejemplo cuando vosotros estáis leveando ahora ya viene la respuesta larga por ejemplo vosotros estáis leveando y descubrís el Gold Souther pero no tenéis por qué estar farmeando el Gold Souther desde el minuto 1 ya lo farmearéis cuando os apetezca farmear Gold Souther o cuando os apetezca tener algo que hay en el Gold Souther pues ya iréis a por ello luego no penséis en ah es que me he encontrado esto del Chocobo cómo tengo que hacer para mejorarlo lo tengo que mejorar ya es muy importante mejorarlo la mayoría de mecánicas que estén más allá de la main escenario quest y de las quests de color azul que os permiten desbloquear mazmorras y otros jobs que os pueda interesar ya tener desbloqueados para simplemente cuando os apetezca levearlos pues levearlos pues todo lo que sea fuera de eso no es algo que sea especialmente importante o algo a lo que tengas que ir corriendo realmente y es más tampoco os diría yo que a pesar de eso os presionéis a vosotros mismos pensando en es que tengo que llegar a nivel 90 digo a nivel 80 antes de que llegue en The Walker hay que correr hay que apurar o me están presionando no dejéis que os presionen para llegar hasta nivel 80 porque es casi preferible que vosotros tranquilamente os toméis el juego como eso como un RPG single player en el que vais disfrutando de la historia va a haber momentos en los que vais a tener que hacer mazmorras acompañados de otros jugadores pero no deberíais de estar estresados por el hecho de llegar a nivel 80 además pensad que Final Fantasy XIV y esto lo vais a ir descubriendo según vayáis avanzando a lo largo de las expansiones tiene una serie de mecanismos muy pensados para que tú puedas ponerte más o menos a un nivel de equipamiento similar o decente para poder acceder prácticamente a cualquier tipo de contenido en muy poco tiempo no vas a tener incluso aunque llegues a nivel 80 y hayas completado hasta cierto punto del juego y dejes el juego unos meses cuando vuelvas no vas a estar especialmente atrás y en caso de que estás espacialmente atrás vas a descubrir que ponerte al día lleva realmente muy poco tiempo es un juego que no está pensado para que tengas que estar continuamente pendiente de él para que tengas que estar continuamente vigilando eso no el juego lo tienen planteado para que mientras estés jugando tengas un montón de cosas que puedas disfrutar diferentes mecánicas de juego diferentes modos de juego diferentes cosas alternativas que puedas hacer ya sea de farmeo ya sea a modo de desafío ya sea pues quiero completar sabbats quiero completar ultimate quiero quiero coleccionar monturas quiero coleccionar emotes quiero jugar por logros quiero hacer palace of the death hasta tener el necromancer o simplemente completar palace of the death todo ese tipo de cosas son completamente opcionales y son simplemente unos alicientes para que cuando tú estás dedicándole más tiempo al juego porque te apetece jugar al juego porque estás disfrutando mucho del juego pues tengas un montón de opciones para hacer pero no es algo que obligatoriamente el juego te esté poniendo directamente ahí para que digas tú ah es que esto hay que completarlo o no no es el caso precisamente y luego también está el otro caso en caso de que digáis bueno ya me he completado el tier de sabbats del parche 5.0 y hasta el 5.3 no hay nada si tú coges y dejas de jugar y no tocas el juego ya no digamos hasta el 5.3 hasta el 5.4 o 5.5 cuando vuelvas realmente vas a descubrir que poner tu equipo al día lo vas a hacer relativamente rápido porque primero te centrarás en poner la mainstainer quest al día otra vez y cuando estés haciendo eso vas a desbloquear mazmorras que te van a conseguir chapas de las nuevas con las que vas a poder ir ya consiguiendo algunas piezas de equipamiento y sin ningún problema vas a poder equiparte completamente al máximo es posible que próximamente de todas formas voy a hacer un vídeo nuevo hablando de lo que tenéis que hacer si queréis equipar a día de hoy una clase a item level 530 de hecho me comprometo a que la semana que viene publicaré un vídeo precisamente hablando de ello porque además creo que es un buen momento para empezar a hablar de preparativos que podéis realizar de cara a la expansión luego por otro lado entre lo que estaba comentando de evitar que os presionen para que lleguéis a nivel 80 para hacer contenido en Final Fantasy XIV el contenido que tienen todas sus expansiones anteriores más el juego base sigue siendo relevante a día de hoy y lo más probable es que cuando llegues a nivel 50 descubras que ya tienes cosas opcionales que puedes hacer en grupo y seguramente si estás en una free company relativamente activa una free company que por ejemplo tenga 20, 30 o 40 personas activas y que organizen eventos y todo eso vas a ver que a veces hay eventos para todos los niveles eso obviamente no puedo poner no puedo hablar en nombre de cada una de las FCs pero sí que es cierto que por ejemplo no has llegado a nivel 80 aún te falta bastante a nivel 80 te falta completar Heaven's War te falta completar las quest post Arial Reborn que es una de las partes más largas del juego pero sin embargo tienes Coil disponible tienes la Raize 24 de Arial Reborn disponible tienes un montón de Trials disponibles puedes empezar a coleccionar las monturas de Arial Reborn por ejemplo y eso es algo que si quieres despejarte un rato de hacer la main escenario quest que puede llegar a ser algo relativamente pesado especialmente en esa parte del juego pues es posible que ya te pueda empezar a interesar o decir oye pues podemos ir con los de la free company a hacer esto y ver si puedo conseguir alguna montura o ver si puedo conocer cómo es la historia de Coil y de esa manera probablemente el proceso de subir esos 80 niveles va a ser bastante más entretenido porque a pesar de que te va a llevar más tiempo sí que es cierto que vas a estar disfrutando pues de contenido más antiguo y mira voy a poner un ejemplo bastante sencillo y esto creo que lo podéis ver en los casos por ejemplo de algunos otros creadores de contenido en este caso la mayoría de ellos ingleses que sí que lo están haciendo y es que según van completando cada expansión pues les gusta ir a probar las raids ir a jugar las raids y hacer los Trials Extreme conocerlos disfrutan bastante de realizar el contenido alternativo y de esa manera lo que consiguen es que el stream en lugar de ser quest tras quest tras quest están alternando el contenido high-end antiguo con el contenido pues que tienen que continuar haciendo para seguir progresando en el juego y lo cual lo hace bastante más entretenido y es algo que probablemente bueno probablemente no yo es algo que directamente os recomiendo que vayáis haciendo de cara a ir descubriendo diferentes cosas por ese motivo en el también en el discord del canal de bueno en el discord de este canal en el discord del canal de mi propio canal de youtube que también es el propio mismo discord que tengo para el canal de twitch pues que sepáis que va a haber un canal próximamente en donde vais a poder por ejemplo apuntaros vosotros que estáis aún por ejemplo estás en heavensward estás haciendo contenido y es tú oye pues me interesaría conocer como era la raíz de coil y es más incluso la raíz de coil no hacerla ya con que vengáis todos irte en level 80 y cargarnos los bosses en un minuto sino por ejemplo que podáis disfrutar de ese contenido a nivel 50 bueno pues va a haber un canal en el que vais a poder apuntaros a ese tipo de actividades y será algo que estaré haciendo en directo con vosotros los próximos días cuando tenga un poco más organizado eso de hecho ese canal probablemente lo presente en el próximo directo que será mañana o si no en todo caso el jueves que será cuando habrá ese canal para que aquellos que estéis interesados en realizar por ejemplo contenido antiguo o realizar contenido incluso actual de Shadowbringers o de cualquier otra expansión pues podáis apuntaros y podamos revisitarlo durante los directos para que podáis disfrutarlo y de esa manera aprovechar también para aprender un poco mejor a utilizar vuestra clase y aprender las distintas mecánicas que tiene para ofrecer Final Fantasy XIV dicho esto espero que os haya gustado el vídeo ya sé que es un vídeo un poco de opinión pero me apetecía comentar un poco este detalle porque veo que alguna gente que está empezando a jugar a Final Fantasy XIV pues tiene esa preocupación de encontrarse que el juego tiene muchísimas cosas por hacer y simplemente quería que dar o transmitir una sensación de relajación en cuanto a todo ese contenido que tenéis que hacer y pensad que cuanto más contenido tengáis para hacer a la larga será mejor para vosotros seguid disfrutando mucho de Final Fantasy XIV un saludo y hasta el siguiente vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!